Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz porque voy a hacer cafecito y lo voy a acompañar de una manera muy diferente. Resulta que en el continente asiático se está poniendo de moda hacer un cafecito y ponerle arriba una nube de algodón de azúcar. Así que yo hoy voy a probar y les voy a contar qué tal sabe esta nueva forma de consumir el café. Mi aliada va a hacer esta maquinita de algodón de azúcar de la marca Nostalgia que conseguí en tiendas universal. Así que vénganse conmigo para que comencemos a utilizarla. La maquina trae esta medida, entonces yo voy a poner una que es el equivalente más o menos a una cucharadita de las que generalmente utilizamos para endulzar una taza de café. Así que yo la voy a poner por acá. Y oprimimos el interruptor. Cuando tenemos un algodoncito así, lo colocamos en un clip de estos que yo conseguí en una librería, en cualquier lugar donde vendan artefactos para oficina. Pueden tener uno así y vean como comienza a caer el azúcar poco a poco. A deshacerse esta nube de algodón y a ir desprendiendo todo su dulzor en nuestro cafecito. Bueno y así me voy despidiendo porque ya le di tiempo a mi algodón de azúcar que comenzara a derramarse sobre el café para darle ese dulzor espectacular con el que nos gusta acompañar nuestro café. Ustedes ponen la cantidad que deseen. Recuerden que para este algodón de azúcar que es mediano, nosotros ocupamos la cantidad de una cucharadita. Así que no le tengan miedo. En realidad toma muchísimo volumen por el aire caliente que deshace el azúcar y lo vuelve así precisamente un algodón. Yo les recuerdo que durante este fin de semana hay precios súper especiales en toda la marca Nostalgia en tiendas Universal. Así que no pueden darse la vuelta porque tienen precios inigualables. Nadie tiene los precios en la marca Nostalgia que tiene Universal para todos ustedes, además de precios muy especiales en toda la línea blanca. Les quiero muchísimo y voy a tomarme mi cafecito.